Comunidad taiwanesa en Perú, un fuerte abrazo. Trabajan coordinadamente con Exitosa en este apoyo permanente, constante a las hollitas comunes de Lima. Cumplen 111 años de fundación Taiwán. Y por supuesto, los taiwaneses en el mundo, los que han salido, celebran este día especial. 111 aniversario de la fundación de la República de China-Taiwán. Y por supuesto, están bastante contentos. Es un país democrático, libre, con un robusto y sólido sistema de bienestar social, salud y educación con altos estándares de calidad. Es una isla pequeña, tiene 36.000 kilómetros cuadrados y vive permanentemente bajo una amenaza constante. Es la economía número 21 en el mundo. Hablando de tamaño, es la octava en el ranking de competitividad mundial. Ocupa el puesto 20 en cuanto a libertad, según Freedom House, y respecto a la libertad de prensa, es el número 2 en Asia. Todos estos logros, los cuales se orgullecen a Taiwán, demuestran que es un país resiliente, con su sistema político estable, basado en la participación plena de sus ciudadanos, en donde se puede salir adelante y se puede construir una sociedad en la cual lo único que se le valora es su gente. Felicidades. 111 años, un abrazo a la comunidad taiwanesa aquí en Perú, principalmente en Lima. Sí. Felicidades.